Señorita, buen día. Espera un momento. ¿Para qué o qué? Ah, necesito revisarla antes de salir de la empresa. ¿Y eso como para qué? Perdóname, pero es que es protocolo y norma de la empresa. Por favor, désela vuelta. Bien, désela vuelta. Señorita, perdona, pero va a tener que quitarse la ropa. Y enseñarme lo que tiene ahí adentro. ¿Qué? Pues como escuchó, tiene que hacerlo. Mire, no sea tan degenerado. ¡Yo no me voy a quitar nada! Mire, ¿a usted qué le pasa? ¿O es que acaso no sabe quién soy yo? No sé quién es usted, pero estoy cumpliendo con mi trabajo. Dignamente. Mire, su detector está variado. No sirve, porque yo no tengo nada. Yo no me lleve nada de esta empresa. Pues si no tiene nada, no entiendo cuál es el problema. Tiene que quitarse la ropa. Yo no me voy a desvestir aquí. No sea tan asqueroso. Pues no se va a poder ir. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene algo ahí y esto lo detectó. Ya le dije, eso está malo. ¿Usted no sabe quién es mi novio? No, no sé. Ni me interesa. El señor Sergio, el dueño de esta empresa, es mi novio. Mejor dicho, mi prometido. Y no le va a gustar para nada que un simple vigilante le esté diciendo a su prometida que se quite la ropa. ¡Si te ubicas! No. ¿Cómo le hago entender? Que son normativas de la empresa y que a mí no me incumbe quién sea su novio. Me estás obligando a llamarle para ver qué vas a hacer. ¿No te conviene meterte conmigo vigilante de quinta? Pues llámelo entonces. Yo estoy cumpliendo con el deber. Ok. Yo te lo advertí. Sí, amor, dime. Mi vida estoy aquí en la entrada de tu empresa y el vigilante me está diciendo cosas raras. Me dijo que me desvistiera y está como un sádico, como un enfermo, mi amor. ¿En la entrada dices? Sí, mi vida. Necesito que vengas ya. Ok. Ya voy para allá. Usted sabe perfectamente que eso no es cierto. Vamos a ver a quién le va a creer. Yo te dije que no te metieras conmigo. Yo te dije que te ubicaras y que me dejaras en paz. Ahora vamos a ver qué haces cuando llegue un otro momento. Vamos a ver qué hace entonces. Da una razón para no hacer una locura. Sergio, por favor. Sergio, cálmate. Cálmate. Todo tiene una explicación, ¿sí? Cálmate. Amigo, mira. Estoy aquí cumpliendo con mi trabajo. Solamente estoy revisándolo y el detector que tú me has dado ha sonado. ¿Es cierto lo que me estás diciendo? Mi amor, debe estar malo, mi vida. ¿Yo qué me voy a estar llevando de aquí? Hagamos una cosa. Mejor te reviso. A ver si es que no te has robado nada. No sé qué. Es la que tienen que revisar. Es a ella. Le bajas la mano a mi novia. Y que sea la última vez que lo haces. Perdón, señor. Ya va. Mejor vete ubicando, ¿ok? Te vas a arrepentir de meterte conmigo. Revísalo. Date cuenta quién tienes trabajando aquí en tu empresa, mi amor. Claro que me está equivocando ahora. Alza los brazos. Yo he estado aquí todo el día. Todo el día, señor. Cumpliendo con mi trabajo. No voy a ver nada. No he robado nada. Explícame. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó eso ahí? Sergio, por favor. Tienes que creerme. Yo no sé cómo ha llegado eso aquí. ¿Ahora me vas a ver la cara de imbécil? Después de que te saqué de ese pueblo donde no hacías nada. Donde te estabas muriendo de hambre tú y tu familia. Te di una oportunidad de mi empresa. ¿Así es como tú me pagas? Sergio, no me he movido de mi trabajo. Mira, está muy claro. Mira, tenía tus cosas. Por Dios. Y me hizo pasar vergüenza. Me pidió que me desvistiera aquí, mi amor. Sergio, escúchame algo. Allá están las cámaras de mi empresa. ¿Puedes comprobar que he estado aquí todo el día? Eso no es necesario, mi amor. Ya te diste cuenta. Lo tenía él. Sergio, si compruebas. Silencio. Te daré una última oportunidad. Y de verdad espero que esta vez no me equivoque. Pero, mi amor, no. No se merece ninguna oportunidad. Mira, él te robó. Él fue él. Y ya. Cálmate, ¿sí? Yo creo todo lo que tú me estás diciendo. Pero vamos a terminar de verificar que esto no es más que un ladrón. Vamos a verificar las cámaras. Claro. Mi vida, ya nos dimos cuenta que este señor se estaba robando tus cosas. Entonces, yo creo que no es tan necesario que revisemos las cámaras, mi amor. Porque ya sabemos que fue él. Sí, mi amor. Yo te creo a ti. Sabes que siempre te he creído. Pero quiero ver las cámaras para terminar de corroborar de que este imbécil no es más que un traidor. Que no supo valorar que lo saqué de ese pueblo para dar una oportunidad a esta empresa. Señor, le prometo que no se va a arrepentir. Aparte, la señorita no tiene nada que perder. ¿Verdad? Sí, sí tengo que perder, mi amor, el tiempo. Porque recuerda que nosotros tenemos que salir a hacer otras cosas, mi amor. Vamos a perder el tiempo con este delincuente. Vamos a ver las cámaras, ¿sí? No, mi vida. Mi amor, todo tiene una explicación. Mira, seguro él le hizo algo, modificó ese video de la cámara de seguridad. Yo nunca te haría eso, mi amor. Y ya nos deberíamos de ir a medida que tenemos unas cosas que hacer. No hay ninguna explicación. Es lo que es. Eras tú la ladrona. Una mentirosa. ¿Con qué necesidad hiciste eso? Por favor, perdóname. No me toques, ¿sí? Perdóname, mi amor. Yo no quise hacerlo, de verdad. Dame otra oportunidad, mi vida. Ni sabiendo que nos íbamos a casar. Mira lo que haces. ¿Cómo que nos vamos a casar, mi amor? Yo ya nos amamos de... Nos amábamos. Porque después de ver esto, yo ya no siento nada por ti, más que asco. Por favor, retírate, ¿sí? Sergio, por favor, déjame. ¡Retírate! Mira, ahora... Lo siento, ¿sí? Por haberte tratado como te traté y... En serio, hermano. Yo... No lamento, hermano. No quería que te enteraras así, de esa manera. Pero... Es que estaba perjudicando mi trabajo y sabes que tengo mi familia. Tranquilo, eso yo lo entiendo. Perdón por haber dicho todo lo que dije. Jamás imaginé que nadie hubiera podido hacer... Eso que hizo. Tranquilo. Para eso estoy yo. Para cuidarte. Mira... Bueno, depende del tiempo. Depende de lo alto que lo respeto. Claro, claro. Por supuesto que es así, pero... Quédate en la empresa. Es más, te voy a aumentar el sueldo. Me quedo por la mitad. Con aceptar la cuenta. Perfecto. Voy a estar al pendiente de todo. Cuidarás de ti, de tu familia. Lo que haga falta, yo te ayudaré. Tranquilo, hermano. Ya lo estás haciendo. Para hacer esto. A trabajar. Así es. ¿A qué vienes? ¿A reírte de mí? No. Para nada. Solamente que aquí trabajo. Y no vine a reírme de ti. Vine a decirte que yo no soy una persona problemática. No más que lo haya parecido en... Hace unos momentos. No lo soy. Solamente estaba cumpliendo con mi trabajo, ¿sabes? Tengo una familia. Y... Quería... Venir a tratar de ayudar en tu estado de ánimo. Porque veo que no estás bien. Y si me permites darte un consejo, pues con mucho gusto lo haré. ¿Un consejo? A mí. Para que te trató súper mal hace rato. Hace rato. Ya pasó. También es una característica del ser humano olvidar. ¿Sí? Mira... Eres muy linda por fuera. Y por dentro también sé que lo eres. Pero eso tienes que descubrirlo tú mismo. Y darlo... A flote. Pero... ¿Cómo lo voy a dar a flote? Si yo... Si yo no sirvo para nada. Yo... Yo... Yo no estudié. Yo... No hice nada. Y ahora lo único bueno que tenía también lo arruiné. ¿Lo único bueno? ¿Qué era lo único bueno? Pues Sergio... Yo no me dejó. No tengo nada. Siete mil millones de personas en el mundo. Aquí solamente hay una. Te lo estoy diciendo. Eres muy linda por fuera. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Yo creo que... Que me tengo que... Disculpa por haberte tratado mal. No te preocupes. Espero hayas aprendido algo. Hasta luego. Hasta luego.